Tenemos pendiente muchas vídeo respuestas sobre el ETOPS, las había realizado todas juntas, sin embargo creo que lo más fácil de buscar y para que veáis solo la que os interese será hacerlo en vídeos individuales os enseñaré fotos y vídeos que apoyen lo que voy comentando pero de fondo cuando solo os esté hablando os iré mostrando cómo separe la gran bandeja de ETOPS que adquirimos hace ya tiempo para separarlos individualmente así que durante las próximas semanas iré publicando vídeos cortitos respondiendo a estas preguntas que me habéis ido dejando Vamos a empezar con este comentario porque nos viene perfecto y nos pregunta que si puede germinar algunas semillas de ETOPS en un recipiente o en una maceta y dejarlos ahí hasta que sean adultos y así saltarse el paso de trasplantarlos cuando son aún muy jóvenes ya que es un paso como bien dice delicado donde puede que perdamos algunas plantas ya que la raíz es muy frágil y pequeña y efectivamente se puede de hecho fijaos toda esta bandeja es una prueba de ello ya que esto es un semillero donde esparcieron pues miles de semillas literalmente principalmente de ETOPS también de algún Astrofitum que son asterias y han pasado por lo menos mínimo dos años hay ETOPS adultos otros son más pequeñitos pero tenemos ETOPS ya floreciendo así que más de dos años seguro obviamente no es lo ideal porque aquí están muy apretados pero si esparcimos menos semillas pues podemos mantenerlos en el mismo recipiente por muchos años ¿cómo podemos hacer esto? pues bueno debemos utilizar un sustrato para LITOPS adultos es decir que sea mayoritariamente mineral ¿qué ocurre que si utilizamos este sustrato que es de granulometría gruesa cuando esparzamos las semillas? unas van a quedar más profundas otras se van a meter en huecos no van a recibir la misma humedad entonces para evitarnos problemas vamos a esparcir una fina capa de sustrato fino en la superficie que este puede ser pues el polvo de tamizar el pómice o cualquier gravilla puede ser arena de sílice por ejemplo o un sustrato orgánico por ejemplo un poco de turba cribada tamizada y vamos a esparcir una fina capa en superficie de algunos milímetros con eso será suficiente y ahí encima pues ya si podemos esparcir las semillas de LITOPS sin problemas porque ya sabéis que son semillas muy pequeñas son diminutas cuando decimos sustrato mineral nos referimos a que el sustrato tenga de un 70 a un 100% de material mineral es decir rocas, gravas, arenas gruesas o finas yo no recomendaría utilizar un 100% material mineral porque es cierto que necesitamos materia orgánica para diferentes procesos como aportar progresivamente nutrientes y no tener que estar fertilizando que haya micro vida etcétera yo utilizo normalmente un sustrato mineral que tiene un 80% mineral y un 20% restante de material orgánico que puede ser compost o sustrato universal para regar este recipiente y sobre todo si son LITOPS no podemos hacerlo con la regadera porque vamos a remover el sustrato vamos a esparcir las semillas o dañar las jóvenes plántulas si es que ya han germinado así que podemos hacerlo, podemos regarlo pulverizando en la superficie o por inmersión yo utilizo este último método pues me resulta más sencillo y creo que el sustrato se empapa mejor sobre todo si las tenemos las macetas o recipientes sobre una bandeja donde podemos añadir el agua poco a poco para que vaya siendo absorbida o llenarla directamente con un par de dedos y luego el sobrante puede retirarlo y aprovecharlo para regar otras plantas adultas que tengamos vamos a la hiccus处 y y